Hola, soy Kalen, estamos aquí en Minecraft, hemos creado un server, no hemos puesto ninguna partida esta rara, es que ningún mapa, estoy con Germán Plays, hola Germán, hola chavales, vamos a hacer una partidita, así, un poquito random, y pues nada, Germán, vamos a coger maderita, el link de Germán, os lo dejaré en la descripción del vídeo, pasaros, él hace emuladores, aparte también hace algo de Minecraft, ha subido Street Fighter, ha subido Metroid, Mario Kart, Super Mario, no, no, era Mario World, Super Mario Advance, eso, perdón, perdón, eh, no me peguéis, pero pronto Super Super Mario normal también, para que os reáis de mí un poquito, a mí, yo soy malísimo en el Mario, y Kalen sabe que me suelen trollear mucho en los juegos, sí, también tiene algo de Happy Wheels, que le trollea un caballo, es genial, igual pues la cara que pongo, golpeando la mesa, esos pequeños gestos que tenemos todo lo, gamer profesional, que se precie, vale, eh, mira, Germán, vamos a hacer en un principio, mira, hacemos primero aquí una casita, aquí al lado de la nieve, y así estamos al lado del respawn, oh, mira, ven, 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 mira lo que hay ahí, voy, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? No te veo, mira, mira, busca el nombre, mira el nombre de todos los árboles, no estás, me tienes enfrente, ¿qué va? Sí, mira, verás, ahí, 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 no me sabe tu nombre, vale, mira, quédate quieta, quieta, eso, soy una perra, es que llevas la esquina esa y me lío, te he dicho que te estuvieras quieto, ya te has ido, no sé, ¿tú sabrás? Tú sabrás, dice, te has ido ya, ahí te veo ya, anda, corre, 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 mmm, qué culo que tienes, mira, 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 eso que es, es un cerdo, no, es un cerdo, es un avión, no, es una oveja rosa, muerte a la oveja rosa, hay dos, hay dos, hay dos, mata a la otra, mata a la otra, yo maté a esta, vale, 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 tío, que nos den dos, que nos den dos, perfecto, va a tomar, aquí hay otra, hay una blanca, vale, ya tenemos para acá más, ala, que me has pegado a mi el leñazo perdona, perdona, yo tengo 3 aquí también vale, ¿cuántos tienes tutelado? 2, y ahora mato a esta y tengo 3 aquí tengo 3 puto hielo mira, aquí hay una esplanadita un poco tampoco es... ¿has visto el huevo que he hecho aquí o qué? ¿eh? ¿has visto el huevo que he hecho aquí? voy, espera que estoy cogiendo madera estas casas improvisadas no, 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 no quito más, me lo voy a tapar ya ya lo tapo yo ya lo tapo yo Yo soy una Barbie, una Barbie de ojos verdes con un bikini rosita, no os pongáis tontos, que se que os gusta El skin de este hombre no se ve, porque en Minecraft digamos que no lo tiene original ¿No tienes madera tú? No Joder Me he casado con un pobre tío Ahí tienes Espera, hazte la cama y el pico la sellozca, hazte cama Calla, hombre, aquí la mujer manda, que no me pegues, que te voy a denunciar por maltrato Agáchate tú, o te voy a agachate tú, venga Venga, ¿qué quieres que haga la cama? Venga Estamos haciendo una cama, señores Vamos a dormir juntitos, pero no revueltos Bueno, 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 no creemos cómo va a ser la noche Señores, tengo miedo, este hombre me viola, anda, ten, coge esto Pon ahí las dos Pon ahí las dos Ah, vale, un H Un pico Sal Una Sal ahí, sal ahí Sal ahí No, pon ahí al lado No me deja Ahí Dale a dormir No me violes, eh, que no me violes Lea, bebet No, ponte tú en la otra cama No me violes No me violes, sal, sal de encima mío Ala, vamos a dormir con eso abierto Ya, ¿por qué no duerme esto? Ahora, se está oscureciendo Vale, ya está ¿Pero qué haces esto? Con esto abierto Dios mío, me he casado con un pervertido A ver A ver, por ahí que nos miren Bueno, es hora de... Time to... Talar madera, como se diga el hombre, ¿no? Si, ¿no? Time to... Talar madera Es el nuestro Spanglish Ay, y yo picando con la mano teniendo hacha Soy genial Es un triple básico Oye, tengo el... Tengo el Race Map Y me marca que aquí hay... Me marca que hay selva aquí Bueno, ya iremos otro día A la selva No vamos ahora Ahora, nuestro punto de respawn Son las camas, ¿no? Eh, sí Un araño Un araño Vamos a matarla Buah, no nos hemos hecho espadas Me quedo con una cama Me quedo con una cama Me quedo con una cama No, para mí también No, para mí también No robes Anda, vamos a hacer aquí la casa en un momento Pero... Pero vamos a buscar otro sitio, ¿no? Otro sitio Bueno, ¿dónde estás? Ah, tío Sin miedo, ni el amigo no hay nada, tío Aquí Eh... No tengo pescado No tengo pescado Ah, he cogido carne de zombie Ah, he cogido carne de zombie Vale, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto Quieto, que llego yo Vale Llega la playa y queda ahí ¿A cuál? Es que yo veo dos playas Has seguido todo recto, ¿no? Tú Sí Queda ahí, queda ahí Queda ahí No, no, estoy yendo, estoy yendo ¿Dónde estás? Ya te veo, quieto, quieto Estate quieto Ya estoy aquí Pues vamos allí a ese estrecho Allí en el estrecho Nos montamos la casa ¿A qué es de aquí? Aquí, aquí Pero es un bolso, ¿no? No, pero nos la montamos aquí en la arena Y desde aquí nos movemos Sí, pero lo que tienes que hacer es un bolso Mira, habla de los departitos, ¿no? Hay leoparditos Espera, vamos a Vamos a hacer la casa Así ¿Esto atacan si le pegas? Pues es posible Son leopardos Que más, ya se mueve Que más, ya se mueve Vamos a ver las cosas en aquí Que también me quedas a hacer con mis tachos Sería un detalle Imagínate que yo fuera por piedra, ¿verdad? Sí, iría bien ¿Qué haces? ¿Por qué quitas arena? Te la leo para el suelo Cuídate, ya sí Ahora que digas esto Toma Podemos estar aquí 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 Apagando Y matando la parte Y mata la parte, si quieres mañana Ahora vengo Ahora vengo Juchlaya Yo he reconstruido el suelo Sudo de lo que me ha dicho Voy a mi puta bola Y no voy a tener materiales suficientes Así que ¿Qué me ha pasado? Las dos camas Joder, que lerdo soy Te pasa madera, te pasa madera, eh Ya lo he visto, ya ¿Tú sabes lo que lo tenemos? Ah, bueno, eh Ahora he encontrado una paluna Vale, vale, vale Te traemos mina, te traemos mina, Kalen Bueno, yo estoy con la casa Tú no te pierdas Mira, mira, mira a tu izquierda, Kalen Mira lo que sale entre las ramas A mi izquierda Una vaca Con la puta calabaza Estoy pensando Que no vamos a tener madera suficiente Yo te he quitado Yo te daba arena Para que tú hicieras ¿Qué va? Alma, no gastes madera La madera que la madera no nos hace faltar un montón de chuchillo Pero no le pasé la carne para... ¿Quiñarla? ¿Quiñarla? Bájate el race map Bájate el race map Estaría bien que te bajaras el race map Para poder poner un... Que lo dicho ya tenemos mina, vale No sé si esto va a ser el trabajamiento Pero para empezar Pero para empezar está bastante bien De hecho, ya me he quedado sin gache Anda, aquí hay una buena de cielo Para más, para más, para más Y a muerte Y si cogemos arena Y hacemos una parte de arena Bueno, de lo que sea Ah, yo tengo que cocinar, ¿no? Y a ver, me toca hacer la puta mujer ¿Sexualmente? Ay, 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 que me moro, que me moro Encontrar bien, que me moro, que me moro Vale, pues me pido el piloto sin cocina para la limbra Necesito un horno, tío ¿Pero si yo me voy aquí? Ah, me has hecho un horno Y no, pero no me has dado comida Como pillando Dame paro de madera O toma, ah, un pico Oye, pero yo que soy la chacha Lo que lo hace todo, ¿o qué? Ay, cabrón, tienes que bajarlo Anda, con este filete y te lo come Hay más, hay más He quitado tu filete y he puesto Otras cosas que he tenido por ahí Ahí tienes Ya tienes el pico Vale, me voy A coloco Voy a correr Voy a levantar Voy a levantar paña Pues yo creo que la levantamos Antes que el gobierno fijo Si tú me dejara una tijera Y hago lo mismo que estás dando Habría que encontrar semillas Y hacer un huerto Esto lo podríamos haber hecho En streaming otro día Si, el empiezo, ¿verdad? Después Vaya Vaya Y no me he encontrado Un guante ¿Qué pasa? Me tengo aquí Un pegado que me vea A ver A ver A ver Calen Necesitamos una pala Voy a hacer cristal Con tu permiso Si, ¿no? Chicos, ¿qué queréis? Una Con cristalitos Y esas cosas Vamos a dejarla bonita Aquí pillamos Pillamos de todo De todo Pillamos Bien Bien Lo he oído, lo he oído Lo he oído Que grande Darle a like Si habéis oído al gato muerto Like por el gato muerto Oh, hierro Que guay Espera, pero te voy a quitar el hierro Y voy a poner mi cristal Que mola más Y voy a hacer aquí un baúl No, iba a ser yo No, iba a ser yo Bueno Fíjate, el baúl está bien Y ahora yo ya tengo uno A ver, por último modo Acá vamos a ver algo El baúl lo hacemos aquí Aquí, al lado de las camas Vale He pensado que tendríamos que hacer una puerta En vez de ir entrando por un resquicio Ya, ya Ya la tengo hecha la puerta Pues yo también he hecho una puerta Pero es que yo te había hecho una cosa que mira Mira ahora Se acabó el abrir la puerta Wow Habéis visto que marido más Más apañado que me he buscado Sí, imagínate Anda, vamos a dormir nenas Ese hijo de puta No, no, no Estoy cansada Me duele la cabeza Vale Bueno Voy a abrir aquí un hueco Venga Vete a currar a la mina Cabrón Joder Me voy, tío Hombre, cuando yo no quiero ver Yo creo que es una bonita eso Pero tú, es que la mina Bueno, bueno Pero para la mina no me hará que te explica, ¿verdad? No te oigo Que para la mina te explica Hay que estudiar para la mina Sí, sí, es Hay que tener un máster en escalada Vamos aquí abajo Bueno, ahora me la enseñas la mina Oh, de hecho Tío, eh Vamos a hacer más cosas, ¿vale? Eh, hazme palitoque Aquí, los dejo en el cubo, los palos Los palos los dejo en el cubo Quiero mucho, mucho, mucho palos A ver, hay 16 palos Eso me llega para porto Eso me llega para porto, ¿no? Aquí es más que hacienda, cabrón A ver Espera, no Ya está Ya está Que te estoy haciendo más 48 Vale, estén Vale Estoy poniendo ventanas Sal de ahí Sal de ahí Baja de ahí Tú, fuera Eso te pasa por no salir Yo te he avisado Ahora te dejo las cosas Como en la casa Sí Qué desorden Si es que Ya era un desorden Cuando éramos novios Imaginaros ahora Ay No sé por qué lo aguanto Si no lo quisiera tanto Bueno Tienes el respawn Aquí cerquita Bueno chicos Qué falta aquí A ver Darme Vamos a intentar hacer El huerto Ahí ha caído una semilla Que he visto Aquí ha caído otra Aquí está la mejor entrada Para mí Una de las cosas Es Antoiches Si no Atlas con coal Con char Con coal En vez de que con coal Con char Coal No, pero Te peta el ojete El zombi Sí, sí Pero Esto es más grande Lo que lo he creído Hay una cascara Para abajo No En dos palabras A ver Voy a ir para allí Estoy piando Estoy piando tierra Pensaréis Qué coño Estoy piando tierra Es que No tengo claro Si se puede cultivar En la arena Así que estoy piando tierra En la arena No se puede cultivar ¿Verdad? No Yo de hecho Me esperaba Que supera Eso Hasta los cracks De minecraft Tenemos dudas A veces De acuerdo De acuerdo Ven para aquí Que te creo una espada Pues usa bloques Tío Bueno, ya prepara la mina Sí, un chico De acuerdo Ahora, ya prepara la mina Para abajo, para abajo ¿Para qué? ¿Cómo se te queda el puerto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se te queda el puerto? Que tengo que ir yo a la mina Claro Pero está preparada Cariño A ver Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer un poquito más Y ya está A ver Sí, yo creo que también Vamos a ver la mina Vamos a hacer espadas Vale Tienes por ahí hierro, ¿no? Sí, lo que necesito son palos Toma, toma, toma Siempre vomitando Si es que... Ahí hay una espada Que me la he quedado yo también Ahí, ¿eh? Te gusta el bikini y la espada, ¿eh? Yo sé que te pone Tú sabes que no te has hecho Ya, también Pero bueno, hay más hierro por ahí Vamos a la mina A ver dónde está la mina Ahí hay carbón, ahí hay carbón Sí, sí Ah, casi me mato Hay un esqueleto Hay un esqueleto No, no, hay un creeper No, no, hay un creeper Va un creeper No hay más de un creeper Pero ¿de dónde me has traído, cabrón? Que me han matado Que me han matado Recupéralo Recupéralo todo Recupera... No, 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 no No, 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 no Estamos muriendo Estamos muriendo Vaya, dos de maíz En serio Cuando yo subí en la vía Ni un bicho Te vas a hacer una araña Tírate, tírate para abajo Tírate, tú primero Que sabes de dónde va Yo te sigo ¿Abajo en todo? Sí ¿Pero qué hay aquí? Hay arañas Hay endermans Hay de todo ¿Y dónde están las cosas que han caído? Ven para acá, corre Aquí, aquí Ahora hay un esqueleto Cojo mi hacha Ve para allá para detrás mío Súbete ahí ¿Dónde está la escalera? A mano derecha Tú sabes que el problema de ahora es Que no me he traído escalera No, tengo bloques ¿Dónde está la escalera? Pero no la veo ¿Dónde empieza? A mano derecha A mano derecha Dice Y eso De la cascada No la veo Ah, vale, ya la veo Ven, ven aquí Vale, tengo escalera Vale, tengo escalera Da igual Da igual, tío Pero que no es la endermans Es que por ahí te va a venir cualquier bicho No, no, aquí, aquí Germán Germán Sí, sí, la he cogido yo No, 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 ya está, ya está, ya está, no pueden subir, no pueden subir Ah, sí, sí, sí pueden subir Pero el creeper no puede subir Sí, pueden también Que no, que no Lo digo yo que no Sí, pueden también También No, porque rompo esta pieza ya no puede subir Vale, eso sí al final no hemos cogido carbón vale, por ahí ya no sube vale, yo creo que va a faltar en plan aquí ya, ¿no? vale, esto ya está iluminado ¿dónde estás? voy 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 bueno, sal, 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 que no podré subir vámonos a la casa y aquí he estado preparado esto para el huerto el próximo día el enderman nos ha seguido bueno, vamos a dejarlo con el enderman así mira, mira, a mí no me hace nada, ya verá, mira pero si lo miro en la cara, mira lo que me hace mira, 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 mira mira lo que hace, miradlo, chaval me estás siguiendo a ti no, 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 salga, no, salga, no, salga se ha escondido, me tiene miedo da igual, vamos para adentro, vamos a dejarlo ya que esto no sé lo que llevo de capítulo mi valiente marido luchando a muerte contra un enderman venga, deja el puto enderman venga da igual, déjalo, deja el enderman bueno chicos, esto ha sido todo por hoy ¿qué haces? ¿qué troll que eres? esto ha sido todo por hoy chicos, ¿vale? si os ha gustado darle a like si seguiremos la serie y si queréis que hagamos algún mapa en especial me los linkeáis, me los mandáis por mensaje privado ¿vale? tú deja de vomitar esto no es serio pero bueno, si queréis que sigamos con esta serie totalmente random nos lo dejáis en los comentarios si le dais a la manita para arriba, el like ¿vale? compartidlo, suscribiros y mirad su canal mirad el canal de GermanPlays que es el puto crack ¿vale? nos vemos adiós un like por el gato muerto un like por el gato muerto eso, chao, adiós chao